¡Otera! ¡Otera! Nieto levantó para buscar a Galucci... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Argentina! González Pides, de cabeza en el comienzo del partido en el campus de Maldonado Argentina 1 para Guaycero. Cuánta precisión en ese remate del chico huracán, ¿no? De Federico Nieto. Gana con mucha autoridad el central argentino González Pires. El juvenil de River, hombre que estuvo ya en el último Mundial Sub-17 de Nigeria con aquel equipo dirigido por José Luis El Tata Brown. Estaba perfectamente habilitado. González Pires que gana ante la marca del rival, colocando el cuerpo, ganando, bombeando con su cabeza del pelotazo, dándole este destino al balón. Este era su objetivo. No tiene mucha estatura el arquero paraguayo. Lo sobra la pelota y la Argentina en el amanecer del partido ya está ganando por 1 a 0. Salía de costado para Pará. Sacó mal Funes Mori. Algo para trabajar. Teniendo en cuenta que están en formación, ya no están en formación. Son jugadores adultos para el fútbol. Muchos en las categorías mayores. Ya pensando en posibles ventas al fútbol europeo. Cáceres con Ortega y el centro. Gol, Torre, gol, 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 de Paraguay. Empató Torres. Dos falencias gravísimas en la defensa argentina. Primero con Funes Mori, después con los centrales y el arquero. No hubo comunicación quizás. Lo va a contar Juan José Buscay en instantes. Paraguay 1, Argentina 1. Pero se ajusta mucho más a lo que había pasado hasta aquí. No jugaba bien la Argentina. No tenía la pelota. Solo había tenido precisión en su única llegada. Una pelota detenida. Y aquí el cabezazo de González Pires. Ahora la Argentina sin manejar el balón. Miren qué jugada precaria la que elaboró Paraguay a la salida de un lateral. Y los jugadores argentinos solo como espectadores observando, pero con una actitud muy pasiva. El balón que va del lateral directamente a Ortega. Funes Mori que lo larga. Los centrales que se distraen. Sale muy lejos Nervo. González Pires no está en su lugar. El arquero que pierde dentro del área chica. Y Cirigliano, claro, porque estaba corrida hacia la izquierda la defensa argentina. Cirigliano que tenía que hacer el relevo de Juan Fernández, que había ido a ocupar la posición de primer marcador central, termina soltando. Llega ahora Iturbe. Ramírez sigue atacando Paraguay buscando el gol. Chocando con su compañero Iturbe. Sin embargo, se la queda el zurdo Iturbe. Eludo Fernández tampoco pudo. Galucci, penal para Paraguay. Penal de Galucci para Paraguay contra Iturbe. De gran partido. Y la Argentina terminó sufriendo. Se queda con el gol de Argentina. Fue... ¿Vos lo tenías abonestado a? Galucci. ¿A Galucci? Sí. ¿Vos no? Yo no. La molestaron cuando Batista se quejó porque Galucci levantó a un rival del piso. Porque lo fue a saludar. Decía, la Argentina había prescindido de colocar a un mediocampista sobre el sector derecho, aun cuando este futbolista, el Juan Iturbe, el mejor de Paraguay, atacaba precisamente por ese sector. Es imprudente la llegada del jugador argentino y es infracción, pero empieza a tirarse antes. ¿Veo Iturbe? Sí. Pero es falta de todas maneras. Es incuestionable. Él ya iba a tirarse, pero le cruza la pierna y luego termina cometiendo la infracción. Galucci. Llega el remate de Benítez. ¡Gol! ¡Gol! De Paraguay, de Penal Benítez. Paraguay 2, Argentina 1. Bueno, decíamos, la Argentina había prescindido de colocar a un mediocampista sobre el sector derecho. Esto le dio mucha libertad y Iturbe que había sido el mejor de Paraguay, atacando siempre sobre aquel sector en la primera parte. También en el sector izquierdo, el ataque paraguayo en la segunda parte. Y llegó por aquel lugar, ¿no? La infracción con Galucci yendo a cubrir la espalda de Sirigliano, cometiendo una infracción y en definitiva el tanto de Benítez. Nos tenemos que sacar la vida si hubiera sido expulsado o no el mediocampista argentino Galucci. Estaba con una tarjeta amarilla en la mano y Galucci había sido molestado previamente. Por lo tanto entendemos que el argentino estaría jugando con 9, aunque ya. El empate, entró Martínez en Paraguay, el jugador. Desportivo Luquenio. 41 del segundo tiempo, Argentina por el empate. Arriba venía Galucci. No puede enarbar la contra, no puede ser letal. La comanda Ruiz. Tiene cerca Martínez, también Ortega. Eliquí, ahora Paraguay. Salía mal el arquero. Ortega. Gol. Gol. Y turbe para Paraguay. 3 para David Roja. 1 para la Argentina. Le contra el ataque contra un rival. Exitado, urgido, regalado. Por las circunstancias, Paraguay le queda el pleito. Y va a 3 a 1 en Maldonado. El encuentro presentaba una circunstancia más que comprometida para la Argentina desde la primera parte, cuando le habían igualado el partido, cuando jugaba ya hace un rato con un hombre menos. Sin embargo, en el mejor momento de la Argentina, en el de mayor tranquilidad, para los dirigidos por este hombre, Porchecho Batista, cuando lograban manejar la pelota en la mitad de la cancha, llegó aquel penal de Galucci sobre Iturbe. Terminó siendo para mí, Iturbe, la figura del partido. Y, en definitiva, la concreción de Diego Benítez para el 2 a 1. A partir de allí, todo se desnaturalizó para el conjunto albiceleste. Aquí una muy buena definición de Iturbe. Desde una posición muy cerrada, cansado. Este nuevo recién embarcado, Pablo Barri, físicamente, ya con lo último, el número 11. Qué bien le pega la pelota. No alcanza el cierre del jugador argentino. Y, en definitiva, el resultado es justo. Ha sido más, Paraguay, que el equipo de Checho Batista, que tendrá que mejorar mucho. Y más ahora con este 3 a 1. Con esta muy mala diferencia de gol. Quedará seriamente comprometido pensando en la definición del próximo martes en la pantalla de Fox Sports. La Argentina estaba regalado defensivamente. Y terminó pagando muy alto el costo de haber apostado a llegar a la igualdad en aquella pelota de toque. Se va la historia en el campo de Maldonado. A primer turno Uruguay 3-Chile 2 por este grupo. Argentina y Paraguay están jugando. Queda México en la zona que va a debutar el día viernes ante los guaraníes. Cambio a la albirroja. A un minuto para el epílogo se va mejor.